Vamos a estar hablando ahora, la tenemos ya en comunicación con la doctora Laura Maffei, ella es directora de un centro que tiene su nombre, el Centro Médico Doctora Laura Maffei, y es miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología. Te doy la bienvenida, ¿cómo estás Laura? El doctor Sebastián Barreiro. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte, todo en orden. Queríamos hablar un poquito con el tema de las hormonas y la alteración del peso. Hay muchos hombres y mujeres que dicen que hay que bajar de peso y van a hacer gimnasio, dieta y demás, y no bajan, y por ahí se les prende la lamparita y consultan con un médico clínico que después los derivará al endocrinólogo para ver si tienen algún trastorno hormonal. ¿Cuáles son esos factores hormonales que pueden alterar el peso? Bueno, hay muchas hormonas que intervienen en el metabolismo. La primera que uno piensa en determinadas situaciones es la tiroides. Si la tiroides no funciona bien, el metabolismo se enlentece y uno tiende a aumentar de peso. Pero ojo, cuidado, tampoco es que va a provocar un aumento de 10 kilos de peso. Generalmente 2 kilitos, 3 kilitos pueden llegar a ser responsables. La tiroides, que parte puede ser un aumento de peso verdadero, expensa de grasa, digamos, y otra parte puede llegar a ser a expensa de una mayor retención de líquido, que es lo que también provoca la hormona tiroidea. Entonces, si tiene antecedentes en la familia, si ha tenido en algún momento la piel seca acompañando, constipación, caída de cabello, es bueno que se analice la tiroides para ver si está en juego una desregulación de la misma. Y esto se da, perdóname, esto se da más en mujeres que en hombres, es igual... Esto se da más en mujeres que en hombres. Está relacionado con el sexo, pues se expresa mucho más en mujeres que en hombres. A veces en la sala de espera viene un hombre y dice, doctora, ¿usted atiende hombres? Porque son todas mujeres en la sala de espera. Pero es verdad que sí, realmente... Hay momentos picos también donde puede aparecer, por ejemplo, después de un parto, puede ser después de un periodo de hipertiroidismo. Hay muchas razones que hay que investigar y muchas de ellas son familiares, así que es bueno preguntar en la familia a ver si alguien tiene antecedentes de una desregulación en la tiroides. Perfecto. Y si se da en algún hombre, ¿es más complicado o no? No, si es que no funciona bien, es igual para el hombre que en la mujer. En el caso de la presencia de nódulos, que no por ello tiene que ser relacionado a una alteración del funcionamiento, porque una persona puede tener nódulos en la tiroides y la misma funcionar perfectamente. Hoy en día, con la punción que les realizamos a todos los nódulitos, la verdad que ambos tenemos precaución con ambos casos. Pero los hombres tienen una tendencia, y con esto no es mi objetivo asustar, ni mucho menos, es simplemente tomar conciencia. En algunos casos puede haber un pequeño mayor índice de malignidad. Entonces, un hombre no debe dejar nunca de punzarse. Muchas veces es un benigno, pero es un poquito más frecuente el caso de malignidad. Y hoy en día, bueno, como les contaba, accediendo a una cirugía, esto realmente tiene una evolución muy lenta y es muy benigno en su comportamiento. Perfecto. Pero tiene que ser más cuidadoso el hombre. Ajá. Bueno, este es un tema clave, ¿no? Porque a veces por ahí la mujer toma más conciencia o se da cuenta. Vos comentaste que además de por ahí alguna alteración de peso, el hipotiroidismo puede generar caída de cabello y demás. Exacto. En el hombre por ahí, que aumente de peso y se le caiga el cabello, no lo asocia a... Y es tal cual. A veces llegamos a ver hipotiroidismos gravísimos de realmente una falta de funcionamiento muy importante y el hombre no le ha dado... Yo he llegado a tener pacientes con derrames pericárdicos, por ejemplo, que realmente el hombre no le ha dado ningún tipo de importancia. Muchas veces se relaciona con el paso del tiempo, el estrés. El estrés es un desencadenante de hipotiroidismo. Pero bueno, como uno está con la piel seca, está constipado, decaído, y el hombre de por sí no es tan cuidadoso en su salud como la mujer. Entonces, en ese sentido, la mujer suele estar más atenta, a veces tiene alteraciones en el ciclo o pérdida de embarazo en el primer trimestre, que se asocian... El peso es, por supuesto, uno de los puntos en que las mujeres somos muy atentas a este tema, pero bueno, cualquier otro síntoma en la constelación de hipotiroidismo, la mujer suele estar muy atenta también. Perfecto. Y dentro de los tratamientos, vos comentabas, bueno, el quirúrgico, que seguramente es el tratamiento más... El tratamiento del hipotiroidismo es tomar hormona tiroidea. Es muy sencillo, se regula, se toma, digamos, la hormona tiroidea, que es exactamente igual a la que uno fabrica, y con eso se toman todos los recaudos para que sea el reemplazo adecuado y el paciente va a estar muy bien y cuando ha tenido un hipotiroidismo importante, va a decir, no puedo creer lo bien que me siento. Eso es para el hipotiroidismo. En el caso de tener un nódulo tiroideo, se realiza una punción. La punción se informa en diferentes grados, en los cuales puede estar realmente la gran posibilidad de que sea benigno y es benigno, y después está el grado, grados de, un grado, digamos, 3, 4, donde ya realmente... En el 3, sobre todo, que es el donde a veces tenemos que controlarlo más de cerca porque la punción no nos alcanza para ser tan precisa, y más adelante, ya cuando los nódulos son más inquietos o más precisos en su malignidad, hay que sacarlos. A veces los nódulos funcionan de más, hay que darles una dosis de yodo radioactivo, pero esto ya entra en el terreno médico a explicar con cada paciente para no confundirlos. Perfecto. O sea, ¿el paciente se puede dar cuenta por ahí si tiene algún nódulo o...? Muchas veces sí. En esto los hombres a veces cuando se afeitan se han dado cuenta muchas veces de que tienen un nódulo tiroides, sino, digamos, una mujer se ve en el espejo y nota un bultito, una molestia, se toca el cuello y, digamos, se nota con una pequeña alteración. Entonces va y consulta. Y si no, otras veces son hallazgos, hallazgos que el clínico le palpa el cuello y, bueno, es un hallazgo. O un hallazgo de ecografía. A veces la gente se hace controles por general y se les incluye una ecografía de cuello y aparecen. Pero es importante decir que más del 90% de los casos son benignos y que con la edad es normal. Yo a veces les digo a los pacientes como que se arruga la tiroides, como que no lo tomen como algo tan... no se asusten ni mucho menos, porque es muy habitual la aparición de nódulos benignos en la ecografía con la edad. Pero bueno, una vez que uno ya lo sabe, hay que mirar un poquito más de cerca y es la mejor prevención que podemos hacer. Ese es el tema. Bueno, prevenir se puede, digamos, con los controles y que por ahí el médico clínico... Eso se llama prevenir. Yo no puedo prevenir que aparezca un nódulo, pero si puedo prevenir... Cuando uno evalúa tempranamente un nódulo, es la verdadera prevención del cáncer de tiroides porque toma cualquier actitud de forma muy precoz y realmente sin ningún tipo de consecuencias. Perfecto. Laura, te agradecemos muchísimo la comunicación. No sé si querés... Hay dos puntitos que les dejo para charlar en algún momento. No es la única. Hormona de la tiroides, el cortisol puede aumentar y se llama síndrome o enfermedad de Cushing. Y ojo, el estrés crónico que en algún momento, si ustedes quieren, podemos charlar. Por supuesto. Es una situación en la cual esta hormona cortisol que se fabrica en unas glándulas que están arriba de los riñones y se llaman suprarrenales, a veces aumenta un poquitito. Este pequeño aumento ya es una de las razones por las cuales uno tiende a aumentar de peso y viceversa. Es un círculo vicioso del cual en algún momento conversaremos porque el estrés crónico hoy nos afecta a todos y mucho. Y también aspectos relacionados con la insulina resistencia, que son situaciones previas a la diabetes en muchos casos. Y que bueno, tendremos que charlar para que hacer mucho hincapié en hacer actividad física y poder tener un mejor control. Porque bueno, también el páncreas donde se fabrica la insulina, que es la que nos ayuda a que el azúcar entre en la sangre, también se cansa de tanto trabajar si le damos mucha comida mal regulada, con tendencia a la obesidad y somos muy sedentarios. Así que no es la tiroides la única, en algún momento charlaremos del resto. Perfecto. Y todos aquellos que nos escuchan y quieren obtener más información o quieren saber cómo están desde el punto de vista hormonal, pueden concurrir al centro médico de la doctora Laura Maffei, que ahí los van a controlar y los van a atender muy bien. Muchísimas gracias y seguramente te estemos llamando para molestarte con estos temas que son muy importantes y que queremos que la gente los conozca bien. Bueno, muchísimas gracias, un cariño grande para todos. Igual para vos, que tengas una excelente semana. Igualmente. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos, conversando con la doctora Laura Maffei. Ella es endocrinóloga y directora de un centro endocrinológico. Vamos a ir a una tanda ahí con el señor Javier Morillas y nos queda el último bloque de Tiempo de Salud.